La hija de Javi se comió carne con tomate. Esta la voy a analizar porque hay un complemento con la gente que se confunde mucho. La hija de Javi sería el sujeto. Y se comió la carne con tomate, predicado verbal. Sintasmo verbal, predicado verbal. ¿Qué es de Javi? No. Cuando va al lado de un nombre lo que hace es complementar el nombre. Podría ser la hija de mucha gente, pero da la casualidad que es la hija de Javi. Es un sintasmo preposicional y hace función de complemento del nombre. Se comió, aquí el verbo entero con el C. La carne con tomate, sintasmo nominal, complemento directo. Y dentro, tiene un sintasmo preposicional que indica de todos los tipos de carne que hay la que se comió. La que tenía tomate. Complemento del nombre. Complemento del nombre. Gracias.